La 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 la... Como? Hola, Nerov, aquí Mixis comentando Lo siento por no haber subido Vídeos en una semana Porque A ver qué os los puedo explicar Me suspendieron la computadora Y si algo malo Me la suspendieron No les voy a decir lo que hice Se quedaría en un día Y si queda No creo que este sería un vídeo largo, pero nada, para seguir a terminar, para que no falte, ¿entienden? Así que estamos en un mapa que nunca he subido el canal. Bueno, nunca he jugado a este mapa, pero se me hace que gana, que no es un efecto. Creo que tengo gana, o no, creo que tengo gana, pienso que ya tengo gana, jejejeje. Tenga, en ese nivel yo no estaba así. Ese es un puto hacker. Ya con, uff, casi me mata. No sé si tengo algo en Rayun, pero este virus era de dos minutitos, me ha matado. Un M2. Full M2 tiene un número de ellos. Full M2. El M2 es una pasada. El M2, ya no sé qué es, la columna. Atara que él estaba medio dañadito, se me cae la lengua. Después subiré a Goldox, y todas esas alimnas, que suena, por ahí. Pero mi canal es chiquitito, peque, con diferentes llamas. ¡Qué tiraco que se lo metí! ¡Qué tiraco! No hay algo en que no fue un tremendo tiraco. Bueno, aquel, por pendejo. Uy, me lo pone. No, casi me lo puse. Por ahí. Este es, ojo. Es, ¿qué leen? ¿No? ¿Casito o son menos? No, menos. Aquí, tengo un callar que tengo. A ver si me está. A ver, no tengo un lag. Uy, chaval. No creo que vengan, no creo que vengan, que vean los FPS, pero estamos de momento a 10 FPS. Y 175 pings. ¿Dónde se me dio el ping? ¿Cómo mierda lo maté? Y, a ver... Bueno, chicos, este es el video de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la gente. ¡Chau, chau!